¡Qué lindo pantalón, Mariano! No, mirá, mirá, lo que pasa es que estamos... ¡Es un loro! ¡Es un loro arrieta! ¡Es un loro arrieta! ¡No, mirá! ¡Qué loro! ¡No está ahí! ¡Toma, mirá! Lo que pasa es que como Atenas vuelve a jugar la Liga Nacional, se saca el candidato a otra. Acá tenemos el doble de tono. Estamos largando temporada, temporada primavera. Se vienen todos los colores verdes y rojos para hombres y colores pasteles para las mujeres. ¡Amo, hagamos! Entonces nos gusta, hombre. ¡Tiene equipo asesor ahora! Es asesor de imagen ahora. Es asesor de imagen, ojo, se viene el amarillo, el rosa, el gris, celeste, claro, y uno más que también puede ser pastel. O sea, que estamos bien con los colores. Así que un saludo para la gente de Ámbar Indumentaria que siempre me viste, mirá lo que tiene. Promociones imperdibles. Yo aprovecho para agradecer también a la gente de IFK que mañana vamos a estar presente ahí en Torneo Mater, muy conocido en Córdoba, con la banda del Eterno. La gente de Temesport Entrenamientos, que hoy tuvimos un cumpleaños lindo ahí, festejamos uno de los alumnitos, así que lo pasamos muy bien. Y bueno, nada más, y ahí tú vos que... No, no, después le vamos a agradecer a la gente de Núcleo Fit que nos falló otra vez hoy viernes. No me digas. Que no quiso venir Javier, pero el próximo viernes va a estar con nosotros seguramente, le manda un abrazo grande a Javier Flores. Ahí en Núcleo Fit obviamente tienen todos los suplementos importantes para hacer deporte, así que bueno. Y ustedes también, chicos, están muy facheros, ¿no? ¿O no? Estamos facheros como todos los viernes, pase por J.C. Así que le mando saludos ahí a Valen, Tommy, Romy, toda la gente de J.C. que me ha lookeado como todos los viernes. Y le voy a mandar un saludo grande al chino de Barbería Flama. Estuve ahí visitando a mi amigo el chino, ahí paseo y la siesta, me dejó Flama. Bueno, yo le quiero agradecer a las chicas de Alba Juana, La Ropa y Roma Tienda de Complemento Los Zapatos.